Hola, estamos de vuelta en Pokémon Edición Zafiro, continuamos en la cuosa región de Joven Y vamos a continuar nuestro viaje hacia Ciudad Alborada Vimos en el capítulo anterior en el Pokémon que necesitábamos ir hacia arriba Ya estoy haciendo todo lo contrario Ir hacia arriba para llegar a la ruta a la Ciudad Alborada Pero aquí parece que está Ligo Aura corriendo Han, ¿dónde estabas? Te estaba buscando ¿Has mejorado mucho? Vamos a comprobarlo ¿Tus Pokémon están listos? ¿Tú? Pues adelante Wow ¿Sí? ¿De repente? ¿Y ya? Bueno, por lo menos fue cordial y saludó Walmer Wow Wow, tiene una ballena Ok Eh... No es mi mejor Pokémon Podría cambiar a día soleado Eh... no estaría mal No estaría mal Para debilitar sus ataques de tipo agua Y... La transformación de Calfron en fuego Eso va a hacer un poquito de daño Pero obviamente el sol lo debilita Ataques de tipo agua Y si se preguntaban que si me voy a quedar con Calfron No Voy a cambiar a Iguano Ya que es de tipo agua Podría cambiar a Camerut Pero es de tipo fuego y... No es la cuestión Debilita ataques de tipo agua El... El... El sol Y a Iguano No le va a quitar nada de vida ¿Verdad? Y el sol no le afecta nada a él Es más Si tuviera... Este ataque ¿Cómo se llama? Eh... ¿Cómo se llama este ataque? Ah... Ah... Falló Perfecto Good Iguano ¿Cómo se llama ese ataque? Ah... Hay dos ataques que... Que... Que van de la mano con el sol Ah... Síntesis Que aumenta con el sol mucho tu ataque especial Y... Uno que es... Que te ayuda a regenerar salud Creo que síntesis ¿No? El que te ayuda El otro es... Desenrollar No Desarrollar 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 es... Que con... El sol aumentas dos en vez de uno Tu especial Y... Y... Síntesis Es que te curas Uh... Con bosque Y... Fuego Y... Sol Y... No gusta No ¿Por qué cambié? ¿Por qué cambié caso? Porque aunque soy de tipo agua No tengo ningún ataque con el de tipo agua De tipo agua Perdón Acua Bueno ¿Para qué? ¿Qué pasó? No Bueno Si estoy haciendo esto Creo que el... Mi inconsciente Me hizo hacerlo Para que... Eh... Adquiera un poquito de experiencia ¿No? Y... Que tanto soy Porque tengo el repartir experiencia Lo podría equipar Bien Ataque arena Eso no me gusta Espero que no falle la magnitud Magnitud no ve Wow Creo que va a morir con bosque Uf Si no... Si no... Si no fuera por el corpulencia Hubiese muerto Doble patada Va a doler Eso es cierto Y... No lo maté Y probablemente muera El pobre de... De... Ahí está Muy bien Bien Entonces Voy a sacar otra vez a... Salvo en cast form Sería más rápido que... Si soy más rápido que con bosque Wow Está en nivel 31 Es que... Es eso Este Pokémon tiene... Tiene eso Tiene que tener la rapidez Se No conté con eso La verdad no contaba con eso Eh... Bien ninjas Creo que no debí tampoco sacar a ninjas Pero... Es más rápido Más rápido Y ya está Es más rápido Ahí está Listo Eh... Siento que cast form Es un buen Pokémon Bueno No bueno en el sentido de que Super poderoso Y todo lo que quieras Sino más bien Interesante en su forma de juego ¿A qué me refiero? Que lo puedes llevar Como un Pokémon de agua Un Pokémon de fuego O un Pokémon de hielo Dependiendo Le das el movimiento No... No creo que... No lo veo Utilizando Esos... Los tres Los tres Eh... Los tres ataques Que lo... Que lo cambian de forma No lo veo No... 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 No compensa En... El efecto espora No compensa En tener tres ataques Que lo van a cambiar De forma Si solamente tienes Para atacar Un ataque de... De un tipo En específico Por ejemplo Ahorita tiene Nieve en polvo Si yo me cambio A fuego Atacar con nieve en polvo Lo golpeo sin stab Y... No causa tanto daño O sea Me explico ¿No? Sería... Probablemente Lo podría llevar Como agua O... Como de tipo hielo O... Como agua Con ataques De tipo hielo O... Podría ser De tipo hielo Con ataques De tipo agua También podría 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 funcionar Podría llegar a funcionar Pero... Sería más o menos Eh... Pues probarlo ¿No? Probarlo un poquito más Como funciona Porque fuego Si... Si me ayudaría En cuestión de... Ah La investigadora Ahorita sigo Ah Que fuerte eres Han Me preguntaba... Me pre... Me... Preocupaba pensar Que igual No eres tan... No era... No he entrenado bastante Pues ahora Si entreno bastante Y mucho Pero está claro Que no tenía Ningún motivo Para preocuparme Sigue así Y yo estoy Y toma este regalo Para ti Tu tubo M-O-2-0-2 ¿Cuál es esa? ¿Vuelo? Ah, sí Usa vuelo Y tus Pokémon Te llevarán A la instante De cualquier ciudad O pueblo Que hayas visitado Pero... Para usar vuelo Necesito la medalla Del gimnasio De ciudad Alborada No lo olvides Podrías usar vuelo Para volver a Villaraíz Y cambiar de aire Seguro que tu madre Querrá verte Han Bueno Hasta la próxima Ok Ven Después de ese Pequeño combate con Aura Creo que es momento De curar un poquito A los Pokémon Porque no se sabe Que puede venir Más adelante Y sí Como les digo Casfron Tendría que Pues... Que testearlo Un poquito más ¿No? Checar cómo me sirve Si lo llevo Como Pokémon De tipo agua Aunque Es un turno perdido En cambiar el clima Sí, sí es verdad Que a veces Puede resultar beneficioso Cambiar el clima Sí, pero También es un turno perdido Y si él no tiene Tanto aguante Pues ahí están las cosas No sería probarlo Lo voy a llevar ahorita Porque toda esta ruta Es lluviosa Así que Va a cambiar rápido De tipo agua Lo vamos a dejar así Ok Bien O contra un ninja Contra ninja No sé qué Envía Ah Bueno No está mal Pensé que no le pegué Con esta Pero Le cambiaré Al tipo Bueno Y me empolvo Oh No me gusta No me gusta Y me empolvo Puede congelar Porque si es así Me vendría de maravilla Bien Sigue lloviendo Yo soy de tipo agua No me afecta tanto Podría cambiarme a tipo hielo Por si tiene algún ataque volado Ya empezamos con las evasiones Ya empezó con las evasiones Ya empezó con las evasiones Estupendo Estupendo Me gusta eso Y hasta luego ¿Cómo te llamas? Ninja Cierto Te llamas ninja Yo igual tengo uno Ya Listo Acepto mi derrota Por eso Por eso me haré el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Ah se me fue el nombre El que hacen los samuráis Cuando pierden su honor El Bueno Que se suicidan con su espada ¿Es lo mismo niño? Aquellos que pierden un combate Se suicidan Y han de volver silenciosamente A las sombras Porque están muertos Al destino Lo quiere así Bueno Ok Nada más no manches mucho de sangre Por favor Bien Uy otro Samurái Ninja El mejor lugar para esconder Un árbol Es un bosque Bueno Pues Si Pero Tu dibujito de árbol Tampoco es que fuese Lo más Lo menos vistoso posible Un coffin Cuidado con este Porque puede hacer explosión También otra cosa Garthron No cambia de habilidad Una vez de que se transforma ¿Verdad? Creo que no O sea que tenga otra habilidad Diferente Creo que no Bien Ajá Entonces Mientras este coffin No explote Todo estará perfecto Porque Bueno Le quito considerable Bid Creo que Dejaré De Decir las cosas Que pueden pasar En el combate Creo que No sé Creo que No es Un buen plan Seguir hablando De las cosas Que podrían pasar No No hay buena estrategia Pero en fin Otro coffin Me callo Silencio Solo voy a Decir que voy a hacer Danza de espada Y esperar a que pase Lo mejor Bien Puedo soportarlo Puedo soportarlo Solo me hizo uno Es más Yo también tendría Ataque arena Para bajarle su precisión Si fuese necesario Placaje Wow Que raro Un coffin Con placaje Creo que tenía Residuos Tóxico Creo que residuos Se llamaba el ataque Bien Hay un ninja Estupendo Bueno En ese capítulo En el Digo otra vez El capítulo De la tortura Creo que dejo Totalmente en claro Porque Esto no es Dificultad Y no es Frustración Y ya no pienso Seguir repitiendo Eso Esos serán Puntos Para la calificación Que dé En el final En el final Del juego Obviamente Cuando estén los créditos Cuando pueda pasar La liga Esa será La calificación Que le daremos Al Al juego Porque Si Si Creo que se la merece Ajá Exacto El veneno Creo que no me Debería de matar Pero otro Golpe de coffin Si me va a matar Porque yo no lo voy a poder Llegar a matar Con chupavidas Espero que con corte Lo mate Si Ahí está Bien Por lo menos Este no explotó ¿Se imaginan Que ahorita explota? Sería Sería muy Chistoso Me inclino Ante tu superioridad En combate Ok Tranquilo El mejor lugar Para esconder un árbol Es un bosque Y el mejor Para esconder un Pokémon Es otro Pokémon ¿Tú entiendes Lo que acabo de decir? Yo tampoco Si no Mi puta idea Bien Tengo algún Algo para curar El envenenamiento Cura, escama y preposión No De alguna vallita Despierta Envenenamiento Aquí está Y Ver ficha Porque la vallamelón Creo que no la hemos visto O si Bueno Vallamelón Tiene un sabor dulce Es dulce Rica Y muy tierna Es muy delicada Ok Ahí está la vallamelón Para los vallólogos Curúan al pobre de ninjas Y Voy por estas vallitas Que están acá Valla granada Bien O grana Como le quieran decir A mi me gusta decirle Por su nombre Real Parece que hay más camino Por aquel Hacia la izquierda Que ¿Cómo se podría llegar A ese puente? Pero en fin Bueno No, no, no Quiero plantar nada Lo que me interesa Es llegar hasta 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 El Siguiente pueblo Así que Vamos de una vez Bien Ya estamos en Ciudad Arborada Ciudad Arborada La ciudad arborea Que juega Que juega Con la naturaleza Casitas en el árbol Muy bien Todas las casas de ciudad Están construidas Sobre árboles Gracias a nuestro estilo de vida Todos aquí somos Alegres y sanos Vamos Mírame a mí Estoy hecho un chaval Sí Ajá Bien Vamos a curar a los Pokémon Y el huevito Todavía no se ha abierto Pero Bueno Bueno Está bien Tardará poco Perfecto Vamos a explorar La ciudad Arborada A ver Que nos cuentan Sus habitantes Y empezamos Obviamente Por el centro de Pokémon Anda Si tienes un Pokémon Es igualito Que el mío Mira De vez en cuando La selecciona Entrenadores Ahí podrás ver Entrenadores Quieren Entrenadores Quieren volver a luchar contigo No sea estupendo Y todo gracias a Debo Eh pues sí ¿Has entrado ¿Has hecho algo En el centro De récord De récords Está bastante bien Mezcla y combina La récord De los entrenadores No estoy seguro De cómo funciona Pero es de lo De lo mejor De los ejercicios De lo mejorcito Que hay Bien Oye Dime ¿Estás intentando Completar tu Pokédex? Pues esto Entonces ve a la zona Safari de la ruta 121 No te arrepentirás Eh a ver Estaría bien Estaría bien Zona Safari Recordemos que En la región Anterior No hubo Safari En Yoto No había Safari Ni en Canto Tampoco había Safari La tienda No me apetece entrar Vamos a hablar con este niño ¿Algún Pokémon evoluciona Cuando pase por un Cable Link? Sí Como macho A Gengar Y a la Kazam Bien Y miren la copa De los árboles Me gusta Pero a veces Entran Pokémon De tipo bicho Por la ventana Y te pegan Cada susto Sí Te puedes caer Si no tienen Berendilla Los Pokémon Y la gente Han tenido Que adaptarse Para vivir En Es normal La naturaleza No va a adaptarse A nosotros Es cierto La casa Arborea Son geniales Este es Mejor pueblo Para vivir Con los Pokémon Encima de un árbol Miren Miren el puentecito Como se hace Está chido Perfecto Otra casita más ¿Qué es esto? Una tienda Parece He comprado Una bonita mesa Para colocar Mis muñecos Encima Si no se Van a llevar De polvo Se van a llenar De polvo O astillas Cuando decoren Mi base Secreta Ok Ah es cierto No he hecho Lo de la base Secreta Hola ¿Qué puedo ayudarte? Comprar Mesa pequeña Mesa Pokémon Mesa pesada Mesa rústica Mesa 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 Pura mesa Arriba mesas Acomoda mesas Trae mesas Y cosas por el estilo Silla Pokémon Silla 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 Pura sillas Ah es si no tengo No tengo frases Con silla Lo que compras aquí Se envía a la tata PC Es súper práctico Ojalá me pudiese Enviar a mí también A mi casita Pues si pueden enviar Pokémon No veo por qué No pueden enviar Personas ¿Cierto? ¿Por qué no? La tierra absorbe El agua De lluvia Y los árboles Absorben el agua Ciudad Arborea Existe porque Tenemos agua y tierra Pues si Quiero ir al gimnasio Pokémon Pero hay Algún Pokémon En el camino Después de todo Todas las molestias Que me he tomado He tenido que ir a entrenar A la ruta 120 Ok Bueno Ya veremos Hueles a Chamus A chamus ¿Has estado en un volcán O algo así? Eh, sí La verdad sí Una larga historia Bien Cuando Cuando va con su Pokémon La gente Hace muchos amigos Así todos tienen Cada vez más amigos Y son más felices ¿No te parece maravilloso? Eh, te Me gustaría que sí Fueras al mundo Muchos amigos por todos lados Adelante Pokémon Pájaro Jeje He mandado a Mingwilgun A hacer un rescado Ok Señora No le molesta Que vea su tele No, para nada Adelante Qué amable Operación Entrenador Hola Hola Hoy hemos visitado La ruta La Visitado la zona Cerca de la ruta 118 Nuestra esperanza Era encontrar Un Nuevo talento Desconocido Hoy Hemos descubierto Aún nueva Promesa Han Bueno Ya lo habíamos visto Antes Pero Es nueva Tenía algo Que captó Nuestra interés Desde el primer momento Ya había luchado Contra Han Pero ahora Podemos Asestiguar Que han Mejorado mucho Desde entonces Desde el primer momento Supimos que era Alguien especial La mejor manera De Determinar La fuerza De un entrenador Es Bueno La más rápida Luchando Así abrimos Nuestra investigación Y Así fue como Entablamos combate Con Han En una actuación Espectacular Nos enrolló Aplastó Y dejó Hechos polvo Han Impresionantemente fuerte Quisiera compartir Quisiera compartir con ustedes Mis apreciaciones Sobre el combate La combinación De Groval Y Zed Es simplemente Divina Ambos Se apoyan Mutuamente Sin flanquear Verlos en acción Es maravilloso El último movimiento Usado en combate Fue Ojaguda El movimiento Ojaguda Simboliza Perfectamente La amistad Que hay entre Groval Y Zed Tras el combate Pedimos a Han Que nos Resumiese Sus impresiones Respondió esto Evolucionar Los Pokémon Groval Y Zed De Han Evolucionar Que profundo Que cita tan inteligente No debe sorprender Un buen entrenador Sabe siempre que decir Esto es todo por hoy Hasta el próximo programa Ok Bien Ahí está en nuestro reportaje Que nos hizo Gabi y Teo Pero bien Bastante interesante Supongo Algo invisible Corta el paso Ok Ok Eso es extraño Es cierto Lo que dijo la chica Es que ¿Qué es eso Que llevas ahí? Ah Eso se llama Pokédex Está guapa Ok Hablando de Pokédex Me acabo de Acordar de algo Conocí a un entrenador Máximo Se llamaba Mientras buscaba Rocas raras Llevaba consigo Pokémon extraordinarios No era solo Poco comunes Sino que Además estaban Muy bien entrenados Es posible Que este chico Sea más fuerte Que el líder de gimnasio De este pueblo Ya nos están diciendo Que Máximo Es bastante fuerte ¿Por qué será? Vaya, vaya Qué misterio Nos espera En el futuro Hola señora Hola abuelita Los poderes Ocultos de la gente Y de los Pokémon Salen a la luz Cuando viven En contacto Con la naturaleza Deja que compruebes Si tus Pokémon Ocultos Tus poderes Ocultos Han despertado Tengo una modera En una mano Ahora dime ¿Está en la mano derecha O en la mano izquierda? Derecha Acertado Ajá Intentarlo Ajá Izquierda Pues no Te has equivocado Ok Vamos de una vez Ajá Derecha Acertado Eh Derecha Ajá Eh Derecha Bueno Entonces Derecha Derecha Izquierda Ok Eh Derecha Ajá Derecha Vuelto a aceptar Ajá Sí Continúe señora Izquierda Magnífico Magnífico Tus poderes Están activos Mira Te voy a dar esto Para que puedas Hacer lo mismo Con tus Pokémon Tuvo MT10 Bien Perfecto Supongo que Es poder oculto Poder oculto Es un movimiento Que adapta A cada Pokémon Eh Sí Ya es lo único Bien Perfecto Listo Y quedaría La última casita Para investigar Y después Ir al gimnasio Cambiar Pokémon Para mí Es como dar Parte de mi A otra persona Ay Bueno Hola Estoy buscando Un Pokémon Para ser más exacto Quiero un Pikachu Oh No quiere nada Si tienes uno ¿Me lo cambiarías Por mi Skitty? Eh Pues sí Encuentro Y me acuerdo de ti Tal vez Oh Bien Entonces Listo Ya exploramos En su totalidad Ciudad Arborada Oh Ciudad Arborada Así que en el siguiente capítulo Vamos a ver el misterio De la pared invisible Del Egip ¿Y esto? Oh Están haciendo el huevito Bien Antes de despedirnos Un nacimiento Y nació Oh Dios ¿Qué es eso? Why not Ha salido del huevo Supongo que es la Pre-evolución De Huevofe ¿Quieres darle No Ok Vamos a ver Un poquito Sobre él Eh Datos ¿Escucharon eso? Rayos Guau Que Guau Que Que voz tan profunda Tienes Y eso que acaban de hacer Este tipo psíquico Habilidad Sombra trampa Evita que el enemigo Huya Naturaleza amable Eh No tiene objeto 25 8 9 8 Y 9 Ya saben Es defensivo Como huevo Velocidad 7 Ok Salpicadura Encanto Y otra vez Bien Vamos a leer Su Pokédex Y de ahí A despedir el capítulo De hoy ¿Dónde estará Este pequeño Why not Why not Debe estar por aquí Por allá Por ajuyán Why not ¿Dónde te escondes? No sé si ya lo pasé Creo que no Creo que sí Tal vez ya lo pasé Es lo más probable Que haya hecho Pero Sí Porque por acá no está No Debe estar por abajo Voy a buscarlo así Más rápido Podría buscarlo por nombre Pero Es azul No hay pierde En encontrarlo Aquí está Era el último Bien Otra vez el grito Número 160 Why not Pokémon radiante Altura 60 centímetros Peso 14 kilogramos Los why not Se agrupan Cuando hay luna Para jugar Achuchándose Unos a otros Achuchándose Es pegándose ¿No? Unos contra otros Cuando más se pegan Más ganan Ganan En resistencia Y lanzar fuertes Contraataques Con más facilidad Ok Bien Ahí está Why not Y listo Ahora sí Aquí en El muro invisible Donde estoy haciendo el moonwalk Me despido Muchas gracias por ver Ya saben De la like si les gustó Nos vemos en el siguiente capítulo Esta historia continuará Célula Célula Subtitulado